Una muestra de las realizaciones de las BTJ y Mucho Ambiente son ingredientes que pusieron los niños y jóvenes, los estudiantes y trabajadores camagüeyanos en una fiesta gigante que dieron en llamar Expo Joven Soy Cuba. Aquí estamos realizando una exposición de las Brigadas Técnicas Juveniles en el municipio de Camagüey en conmemoración al 52 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y en el 53 aniversario de la Organización de Pioneros José Martín. Numerosos organismos estuvieron representados en la muestra que recogió lo mejor del quehacer del universo juvenil del territorio en sectores decisivos de la economía y los servicios, la educación, el deporte y la cultura. Podemos decir que la salud de las Brigadas Técnicas Juveniles en este momento en el municipio de Camagüey es muy buena ya que hemos venido realizando el proceso de base y próximamente realizaremos los procesos a nivel municipal y provincial y realmente los jóvenes están muy motivados a participar en estas actividades. ¿Cuál es un mensaje? Bueno, el mensaje es que convocamos a todos los jóvenes que se integren con nosotros en las diferentes actividades que estamos realizando por los aniversarios antes mencionados. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.